El empleo de vehículos de combate improvisados como el automóvil pick-up, equipado con ametralladoras antiaéreas, ha tenido un especial protagonismo en escenarios bélicos recientes, especialmente en la rebelión libia de 2011, donde tanto las fuerzas leales a Muammar Gaddafi como los rebeldes emplearon ampliamente este tipo de camionetas artillanas. Algunos rebeldes hicieron improvisaciones con armamento pesado capturado, como torretas de tanque y lanzacohetes de helicóptero. Sin duda, un vehículo de combate que se remonta al inicio del empleo militar de automóviles ya en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a iniciar la construcción de un pick-up de la marca MEN, que es su primer modelo. Y parece un modelo, a priori, interesante. Vamos a ver qué tal resulta su montaje. Tenemos las instrucciones aquí en un primer plano. Tenemos partes del chasis, el armamento, un soldado, partes de la carrocería, un soldado, más partes de la carrocería, más elementos de la carrocería, el cristal, falcas muy importantes, ya que tenemos aquí lo que es el cuadro de instrumentos, los cristales, neumáticos de vinilo, 5 y dos piezas de fotograbado importantes para la maqueta. Ahora vamos a ver lo más importante, que es la carrocería. La carrocería es de una pieza. La carrocería viene de una pieza. Vemos que tiene los elementos de cerraduras, depósito, las puertas bien detalladas, no tiene muchas rebabas, con lo que es interesante porque nos ahorrará mucha faena. También nos ahorra faena el que venga toda una pieza, ya que no nos complicará tanto ni invertiremos tanto tiempo en montar la carrocería. Vamos preparando lo que es todo el chasis, para luego que todas las piezas nos encajen correctamente. Y otra parte importante del chasis. Lo importante, recordemos, es lijar las posibles imperfecciones. Con esta última pieza que he lijado y he cortado, tenemos un trozo de la parte frontal del chasis. Una vez tenemos el chasis, una parte del chasis, hemos girado las ruedas para darle un poquito más de realismo al vehículo. Vamos a proceder con la parte de la suspensión. Esto es importante. La suspensión tiene la parte que entra dentro del cilindro, tiene que estar en color metalizado. Si no, no tendrá sensación de realismo. Incluso en vehículos militares, esta parte siempre debe estar limpia y brillante, con un metal, un color metalizado. Vamos a introducir con cuidado la suspensión. Es importante seguir el orden de montaje de la maqueta. Porque un montaje incorrecto podría suponer luego problemas a la hora del montaje. Solo hay en la fuerza para trozos con un palazo de fil Que es el plato natural yminute, bast cannibales. Fr instruction para amenazan el heroico y cocinar el aspectoابal. Actúa, que no podemos añadirlo como un poco de conducta. Teựa que tenemos aquí, así. Pues ya tenemos completo el chasis, ahora lo vamos a retirar aquí y vamos a dejar que se vaya secando y vamos a proceder con el montaje de la carrocería interior, salvo los asientos y el panel de mandos, vamos a montar el interior de las puertas y el suelo del chasis. Bueno, pues ahora vamos a proceder a pintar. Para ello vamos a utilizar el negro para aerógrafo de Vallejo y su diluyente correspondiente. Vale, 12 gotas de diluyente y vamos a aplicar otras tantas de pintura negra. Vale, con esto tenemos cargado el aerógrafo, vamos a moverlo bien. Ahora vamos a hacer una prueba de pintura para ver la textura, vemos que la textura correcta y procedemos al pintado. Como todas las puertas no son negras, luego las repasaremos con gris. Parteos no son necesarios, como lo haré. Parece que se hagan una punta y se está metálicamente corta. La que se da la 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 Aquí damos el sombreado. Bueno, hemos terminado con el negro. Lo realmente importante en el interior es pintar estas partes que van a ir de negro y estas partes irán en grises, pero eso ya lo aplicaremos a pincel. Hemos hecho un sombreado también en los asientos para luego aplicar el color original que será un azul o un morado. Y el chasis al que también se le aplicará un gris claro. Bueno, ahora vamos a proceder con el montaje de la parte de atrás de la pick-up. Unos ligeros desperfectos, como unas abolladuras, que estos vehículos suelen tener. Unas pinzas podemos coger y doblar un poquito. Por aquí, incluso por aquí, por el guardafangos. Se doblan y se pasa una lija. Unas pinza. Y ya está. Bien, una vez hemos terminado con el montaje de la carrocería, vamos a proceder a su pintado. Para ello, vamos a utilizar dos colores de Vallejo, el Arctic Blue y el Rojo. Es un modelo de pintura metálica, como son los vehículos todos civiles. El color es bastante adecuado, es un azul muy intenso, muy bueno. Está muy bien logrado. Tiene un brillo bastante correcto. Y ya está. Y ya está. No. 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 Vamos a proceder a romper un poquito todo el color azul, pintando una puerta de color rojo y el capot también de color rojo. Ya que a estos vehículos no se les puede meter mucha desperfectos a lo mejor y tal vez no demasiados pigmentos y otras técnicas de envejecimiento, vamos a darle un aire de como si hubiera sufrido daño si se hubieran reemplazado con otras partes. Para ello vamos a utilizar el rojo señal de Vallejo. Voy a usar el rojo señal de Vallejo. Voy a usar el rojo señal de Vallejo. Voy a usar el rojo señal de Vallejo. Bueno, pues ahora vamos a proceder a pintar los interiores del vehículo. Si cometemos alguna imperfección no pasa nada, ya que luego lo podemos repasar con el negro de Vallejo. communicativo. Ahora vamos a proceder al pintado del interior del vehículo, tanto asientos como parte baja del habitáculo. Para ello vamos a utilizar un gris claro de Vallejo con su correspondiente diluyente. Vamos a reservar un asiento para pintarlo de otro color y darle un poquito de variedad al interior del vehículo. ¡Suscríbete al canal! Estamos montando el cuerpo principal de la ametralladora donde va sujeta, como podemos observar. Vamos a proceder a colocar los fotograbados que vienen en la maqueta. Están ya imprimados, con lo cual nos va a facilitar mucho el trabajo, ya que a la hora de aplicar la pintura no tendremos problemas de que se descascarille o se cuartee. Para el fotograbado siempre se tiene que utilizar adhesivo instantáneo rápido. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez tenemos realizado la estructura donde va ubicada la ametralladora, vamos a realizar a su pintado. Vamos a pintarla con un verde militar y para ello vamos a hacer una mezcla entre un verde oscuro y un verde acorazado. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos la base donde va la ametralladora pesada, vamos a imprimarla con negro de vallejo, que no hace falta ser diluido y nos servirá como color base. Después aplicaremos con un lápiz grafito para darle ese tono metálico característico de las armas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos a pintar uno de los asientos de la cabina de otro color como que ha sido reemplazado por un impacto o cualquier otra circunstancia y así rompemos un poquito la monotonía interior. Para ello vamos a utilizar un marrón claro y luego un lavado sepia, ambos de vallejo. Bueno, antes de proceder al montaje definitivo del interior del vehículo, vamos a instalar con la calca lo que es el cuadro de mandos y para ello vamos a utilizar un fijador de calcas y un ablandador de calcas. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a proceder al pintado de las llantas con el aluminio de agua. Bueno, ahora vamos a pintar el neumático con una mezcla de gris y blanco. Tenemos que tener en cuenta que los neumáticos en zonas desérticas no son negros, son grisáceos debido a la exposición del sol, van perdiendo el color. Ahora con un óleo diluido con agua ras vamos a proceder a hacer una aguada para remarcar simplemente los detalles. Este es el proceso que ha quedado después de aplicar el óleo negro. Como se ve resalta los detalles y dará un mayor efecto en la rueda. Ahora vamos a realizar un prem polvado para que fijen luego bien los pigmentos. Para ello vamos a utilizar el piedra marrón de Vallejo. Bueno, comencemos. Vamos a proceder a empolvar la rueda. Para ello vamos a utilizar un poco de tierra de camino. Una tierra que pueda es que quede, que manche, que sea sucia. Y pigmentos de Vallejo ocre claro. Vamos a hacer una mezcla entre la arena y el pigmento. Vamos. 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 Ahora procedemos a aplicar un fijador de pigmentos. Ahora vamos a pintar con metalizado la parte del embellecedor. y las cerraduras de las puertas. Y con negro el exterior de la ventana. Vamos. 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 Bien, ahora vamos a proceder al pintado de las intermitencias y de las luces del vehículo. En la misma matriz pintamos con un naranja el interior del faro. Pintaremos todos los demás según las indicaciones de las instrucciones. Bueno, pues ya hemos instalado todas las luces. Los intermitentes, las luces antiniebla, las luces normales. Aquí este piloto lo hemos roto para dar una sensación de realismo y que está en una zona conflictiva. Ahora vamos a proceder al envejecimiento del vehículo. Hemos sacado algunas fotos de internet y vemos como estos vehículos son pintados a grosso modo con sprays, con brocha y son marcados como se puede observar con distintas litografías. Banderas e inclusive suciedad. Como podemos observar la suciedad que cogen los terrenos desérticos que vamos a intentar aplicar al vehículo. Banderas e inclusive suciedad. Ahora vamos a proceder a un pequeño desconchado del vehículo. No mucho y sutilmente haremos por los cantos unas pequeñas marquitas con metalizado. Bueno, pues ahora vamos a realizar unos efectos de óxido con unos pimientos de vallejo, siena calcinado y ocre amarillo claro. Vamos a realizar unos pequeños óxidos, no demasiados, ya que este vehículo, al ser enteramente casi todos de aluminio, se oxidaba un poco, salvo por las soldaduras y las junturas. Música 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 Bueno, ahora vamos a realizar un preempolvado a lo que es el chasis y la carrocería del vehículo, utilizando el piedra medio de vallejo. Música El preempolvado debe ser sutil, 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 ya que luego aplicaremos pigmentos. Música 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 Bueno, ahora vamos a aplicar tierra muy fina, para realizar ya el empolvado a lo que es el chasis. Música 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 Esta capa de polvo luego nos servirá para fijar grasas, aceites y combustibles derramados. Se fijará igualmente con fijador de pigmentos. Este es el color de polvo en un recipiente de esta capa concediendo el color. La conciencia en una forma de coja de arruz se levanta y el color deол. En un formato vacilla de la canvada, su cola y la aceite de olor, y el color de robo. ¡Vamos! Bueno, ahora vamos a proceder a aplicar un poco de combustible de ramado Que el pigmento nos ayudará a dar realismo Vale, ahora estamos realizando el proceso de grasa Que va a ser con un poquito de negro esmalte Barniz, brillante y un poco de aguarras ¡Vamos! 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 Bueno, pues con esto creo que vamos a dar por concluida la maqueta No ha quedado nada mal Y ahora os toca a vosotros Animaros y practicar este lindo hobby ¡Vamos! 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 La casa Meng ha hecho un buen trabajo Es una maqueta bastante interesante No presenta muchas rebabas ni muchas líneas de molde Y se puede decir que estoy orgulloso del trabajo realizado Muchas gracias Gracias por ver el video.